¿Quién te gusta? A mí me gusta Nacho. ¿Y se lo vas a decir? Ay, no. ¿Cómo se lo voy a decir? Che, le hablé. ¿Qué? ¿Marcos? Viene ahí, boluda. Por fin. No, no me respondió. Es un imbécil. ¿Cómo que no te respondió? No, ni siquiera. No lo leyó. Que es como una pelotuda. No, bancá. Estuviste bien en hablarle. Pensá que el chabón se fue a Cuba. Estuvo de viaje. Está en otra, seguro. Seguro le agarró el mal del Che. Bueno, tranqui, mi amor. Ya se va a acomodar. Cuestión de que hables con Romina, que... Ella te va a entender. Es copada. No. ¿Qué se va a copar si es una ortiva? No, no, no. Es un forro. ¿Qué? ¿Qué pasó, Maca? ¿Te contestó? No, no. Es un soberbio. A ver. Perdón, colgué. Cuando quiera nos vemos. Cuando quiera. Ayer lo quería ver. Hoy lo quiero ver. Todo el tiempo lo quiero ver. Bueno, pará, Maki. Por lo menos te contestó. No, me estás jodiendo. Por lo menos nada. Por lo menos nos tenemos que juntar a hablar. El chabón se fue de viaje. Quedan un montón de cosas en el aire. Y bueno, decíle vos de verse. Proponéle vos el plan. No esperes que active él, porque ya sabemos que eso no lo va a hacer. No, no. Ayer le hablé yo. ¿Y qué tiene, boluda? Dale. Decíle de ir a tu casa. Mal. Ey. Depto, comidita, charlita. Quién sabe. Capaz pasada. Mal. ¡Sí! Hola, Maka. Qué onda. Eh, bueno, yo this viernes quedé para tomar algo con los amigos, pero si no te jodes, podés venir, como vos quieras. Pero es evidente que es una ley hecha a su medida, ¿o no? ¿Y qué querés? Es el grupo multimediaático más importante de todo el país. Si pensá que en el 2007 tenía el 45% del mercado tomado solo por ellos, ¿entendés? Es cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero es una lucha que se dio al pedo porque después asumió el otro forro y se fue toda la mierda, ¿o no? Sí, se repite la historia. Asume y al día 2 hace un decreto modificando toda la ley. Digamos, permite la fusión de las empresas, ¿entendés? Cualquier cosa. No, no, no tiene sentido. Bueno, igual basta, chicos. Pobre maca, perdón. ¿Te querés matar o no? No, no, está todo bien. Contanos algo de vos, no sé, ¿que estudiás? Sí, diseño gráfico. ¿En la FADU? ¿Y la URAZ? Sí, una agencia de publicidad. Hago marketing digital. Genero contenido. Muy bueno. Muy bueno, buenísimo. Voy al baño. Dale. Dale. Choco-choco-lala, choco-choco-té, té, chocolate, choco-té, chocolate. Otra. Choco-choco-lala, choco-té. Juana, lo gustamos de vos. ¿A quién elegís? Tomá. Juana, ¿querés ser mi novia? Dale. Dale, un bajadito, podemos hacer en casa. Sí, es obvio, ¿sí? Che, ¿están en auto? No. No. Bueno, ¿lo llevo? Dale. Dale, dale, fú. Bueno, ¿a dónde lo llevo? Eh, a casa. En mí está, no. La próxima a la derecha está Cabildo, ¿puedes saber? Ah, ¿el Cabildo? Ah, bueno, después se la dejamos acá. Bueno, te voy a llevar a la puerta de tu casa, no te voy a dejar tirada por ahí. No te voy a llevar a la puerta de tu casa, no te voy a llevar a la puerta. No te voy a llevar a la puerta de tu casa. No te voy a llevar a la puerta de tu casa.